¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Venga. Venga. ¡Qué chicas tan bonitas! ¡Qué monos! ¡Ay, pobrecitas! ¡Qué monos! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ti, I remember the future! ¡Buena! ¿Qué haces tan bonitas? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!